El juego es un juego impresentable por este motivo, porque ser un juego impresentable homófobo y aparte también machista, hemos decidido abrir un expediente, un expediente informativo y aparte, porque también consideramos que atenta a los derechos básicos, hoy presentaremos una denuncia a la Fiscalía de Odio, porque es un ejercicio de odio, de ideología de odio a la diversidad sexual o a la identidad de género de cualquier persona. Y nos parece especialmente grave que sea en el ámbito de un juego, de un juego en el que pueden jugar menores, adolescentes, y que implica la visión contraria a la sociedad, a los derechos de las personas en una sociedad diversa como es la nuestra.